¡Oh no! 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 Esta no es una de las muchas coreografías de TikTok, sino que estamos frente a todo el performance de este delincuente, quien fue captado por un usuario de esta red social. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! El delincuente creyó que se había salido con la suya, pero la letra de la canción presagiaba el final de este ladrón, quien fue detenido por los agentes del Escuadrón Verde de la Policía. Está querido ser tiktokero. ¿Nombre completo? Otavulcabezicidro. ¿DNI? No me acuerdo. ¿Cómo te acuerdas, weón? ¿Cómo te acuerdas para robar? El video protagonizado por alias Rayo se hizo viral en TikTok y fue crucial para la detención de este delincuente. No somos tampoco ajenos al manejo de las redes sociales, y a través de estas redes sociales hemos detectado el accionar de este delincuente también. Cabeza Isidro, ante el peso de las evidencias, confesó. ¿Te reconoces? Sí. ¿Te reconoces? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Estaba robando hace rato. Este ampón convertido en involuntario tiktokero llevaba solo unos meses en la calle. Su estancia de seis años en el penal de Lurigancho no sirvieron para reformarlo. ¿Y por qué sigues robando? Por lo que tenía necesidad para drogarte. Ah, para drogarte. Con mi mano todo, mira mi mano. ¿A qué robas para drogarte? Nada más, señor. Su captura fue gracias al patrullaje encubierto de los agentes del Grupo Terra de la Policía, quienes reconocieron al malhechor a la altura del Puente Castilla, en la Panamericana Norte, perteneciente al distrito del Rímac. Este delincuente fue trasladado a la dependencia policial, donde las investigaciones en su contra continúan.